Bueno, te voy a salir cantando Yo sí sé, yo sí sé Yo sí sé, yo sí sé El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Déjalo que se mueva Déjalo que se mueva Déjalo que se mueva dentro de tu corazón Déjalo que se mueva Déjalo que se mueva Déjalo que se mueva Vivo mi guerra Déjale Asinua Con alegría Eso se va al YouTube directo